El tal Ignacio Mirabai y otro morro están aquí que quieren hablar con Danilo Ferro. Espérame, 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 espérame. ¿Qué hacemos? Flaca, métete acá atrás. Hazlo pasar, hazlo pasar y alenta a todos los muchachos. Dale, lánzate. Nada, nada. Flaca, toma. Escóndete acá atrás. Mira nada más lo que trajo el viento. Eh, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Queremos hablar personalmente con el señor Danilo Ferro. ¿Está? Ay, caramba. ¿Qué creen? No se encuentra, está resolviendo unos problemas muy importantes. ¿Pero en qué los puedo servir? ¿Se quieren tomar aire? Sí, Escúchen. IITI. adeshrios. Y esto se encuentra, ascendlympia, Gracias por ver el video.